Estas son también ménsulas, lo que pasa es que se ha podido poner en su sitio y estas no. Y están decoradas con un hombre, lo que pasa es que ahora está bastante oscuro. Y también lo podemos ver, una flor de lis, que es la floresta francesa, y un águila. Y esas tres imágenes son Alfonso X, la flor de lis, que es la realeta, o sea, los reyes, y el águila, que es el...